Muy buenas, vamos a explorar una antigua casa abandonada que también tenía anexo un viejo molino alinero y varias cuadras y también granjas. Todo esto era un gran negocio familiar que consistía en el cultivo de trigo, cebada y en la ganadería en general. Al ver que el negocio no prosperaba como debía, la familia decidió abandonarlo, puesto que quedó todo obsoleto. Sin embargo, se olvidaron y dejaron algunas cositas curiosas por dentro. Voila. Fijaros en todo esto. ¡Qué espectacular! Esta zona es extraordinaria. Fijaros, está todo lleno de juguetes infantiles y es increíble. Esto os va a encantar. Toda la cantidad de juguetitos que hay. ¡Qué pasada! ¡Mirad una Action Man aquí! ¡Guau! ¡Mirad los juguetes antiguos estos! ¡Hostia, qué guapos! ¡Guau! Ya podía ser de verdad esto, ¿eh? ¡Mirad! Villetacos de 500 euros aquí. ¡Hostia! ¡Y mirad qué muñecas! ¡Guau! ¡Tan bonitas! ¡Choca esos cinco! ¡Pam! ¡Guau! ¡Mirad qué bonita la muñeca, eh! ¡Esta es una Nancy, parece! ¿No? ¡Antigua! ¡Qué bonita, eh! ¡Mirad esta que está aquí dormida! ¡No se despiertan! ¡Va a dejar aquí descansando! ¡Mirad qué bonita! ¡Esta es una Barbie! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! ¡Mirad un potecito aquí! ¡Qué bonitos los juguetes! Esto se ve que era una zona de... donde estaban los hijos de los dueños o algo. Pero son juguetes súper antiguos. Patitos estos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Y mirad aquí una jaula de pájaros! Antigua, todo antiguísimo aquí, eh. ¡Mirad qué telarañas! ¡Guau! ¡Y fijaros en esto! ¡Guau! ¡Qué bonito, eh! ¡Mirad aquí un pianito! ¡Guau! ¡Y el camión este! ¡Guau! ¡Qué guapada! ¡Increíble, mirad! ¡Es un surteaga! No sé qué es. Pero bueno, hay varios... Varias enciclopedias aquí. Y varias cositas, eh. Y mirad los juguetes, qué chulos. ¡Anda! Todo lo más de curioso, mirad aquí todo. Todas enciclopedias que hay antiguas. Aquí para ilustrarse bien. Igual hay este periódico. Fijaros que es del año 2001. Pues ya son años, eh. Y mirad qué bonitas las muñecas. Mirad, eh. Aquí en un carrito. ¡Qué pasada! ¡Qué guapas! Mirad aquí el perrito este. ¡Qué chulo, eh! Estos juguetes pueden ser del año... 1960... De los 60 y pico o de los... O de los 70 o algo así. Mirad esta. Esta de aquí. Está asustada. Está asustada de que ya hemos entrado. Mirad qué cara ha puesto. Y mirad el caballito este. ¡Qué guapo! ¡Qué guapada! ¡Guau! Y fijaros, esto del euro... Es cuando el euro se había recién implantado... Y la gente tenía un montón de problemas para convertir las pesetas a euros. En ver las equivalencias... De qué país era cada moneda... Y mirad... Un billetaco de 500 euros. ¡Qué chulada, eh! ¡Qué pasada! ¡Y la garto aquí! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo esto, eh! Hay cosas muy curiosas aquí dentro. Y mirad... Esto es un... Un arco congelador, parece. No lo sé. O a mí se me asustan los pájaros eso. Mirad... Mirad qué juguetitos tan guapos, eh. Aquí hay un montón. Mirad, mirad qué espectáculo. Aquí está el Mickey Mouse, este. Aquí hay naranjas, también. De juguete. El Mega Man. Yo jugaba esto en la Nintendo NES. Esto es una pelota, una pluma de badminton. ¡Qué chulo! Juguetes infantiles muy antiguos, eh. Y una antigüedad suprema. ¡Uala, mirad! ¡Qué guapo aquí! Un trofeíto. Mirad qué chulo, eh. Mirad qué preciosidad. Una gallina aquí. ¡Wow! ¡Qué pasada! Esto que son nuestros reyes magos. ¡Qué guapo! Ah, y este es el gallo. Mirad, este es el gallo. Aquí con... Es una especie de... Algo de incienso, parece. Y esto es un reloj. Parado aquí a las 11 y 20. Mirad, todos los platitos. Todas las cosas infantiles. Que hay un montón, eh, de cosas. Aquí, por ejemplo, hay dados de póker. Mirad, una pelota ahí. Y mirad la comba antigua esta. Para saltar la comba antigua. ¡Wala! ¡Qué chulada! Mirad todos aquí de los jueguitos estos de cocina. Huevo de plástico. Y mirad, de todo esto era una sala de juguetes. Mirad esto. Esto creo que es del hielo. ¿Veis que tiene como agua por dentro? Pues esto se llenaba. Se llenaba de agua. Y hacía la... Bueno, hacía como de hielo. Mirad qué botellita tan chula también, eh. Una garrafita. Aquí con la cocinita. Pues esto era de gente a dinero, eh. Porque no todo el mundo se podía permitir en aquella época estos juguetes y mucho menos este pedazo de espacio aquí. Mirad, eh. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y mirad esta pelota. Es de la petanca. Es de la petanca. Mirad las garrafas antiguas de agua. Esto para los queridos también. Es un Playmobil de esto de aquí para jugar con el chisme ese. ¡Qué bonito! Y esto del ojo negro. No sé qué es. A ver. Se parece un juego de mesa. Ah, de los soldados. ¡Guau! Y vamos a ver. Y por aquí. ¡Vala! Mirad. Aquí tiene colección. De Coca-Cola. De Fantas. Mirad. Edición súper antigua, eh. ¡Guau! El Airtel este. ¿Esto sabéis lo antiguo que es? Yo me acuerdo de esto, eh. Mira, mirad. 1500 MPSetas. Que no sé la equivalencia de hoy en día. Fantas antigüísimas. De la antigüísima. ¡Guau! Y esta de limón. Mi personal me gusta más la de... Limón. Mirad esto. ¡Qué guapo! La trompetita, qué chula. Y aquí un tamborcito. ¡Qué chulo! Mirad aquí los pinipones estos. Unos zapatitos. ¡Vala! ¡Qué guapo! Y mirad esto. Esto algunos os acordaréis. Que esto era para hacer helados. Esto tú lo ponías en la nevera con un vasito. Ponías el ingrediente y te salía aquí el helado. El congelador después. Esta de ping-pong, una raqueta. ¿De ahí? ¿Qué es esto? Mosquitos ahí. Mirad. Del rack. Que es una aseguradora. ¡Vala! ¡Qué chulo! Y mirad todo esto, eh. Todas las cocinitas estas aquí. De la criatura. ¡Qué guapo, eh! Mirad. Mirad qué chulo el bolsito este. Aquí de fresas. Está chulo, eh. Monederito. Servicio de diabetes. Vaya. ¡Guayla! Esto sí que es súper, súper, súper antiguo, eh. Esto es un rallador de queso, ¿no? Mirad, ¿veis? Esto daba vuelta. Y esto era para rallar el queso, ¿no? Me imagino o... No lo sé. Mirad lo que pone aquí. No lo llevo a apreciar bien. Pero creo que es un rallador de queso súper antigüísimo. Mirad la faldita esta escocesa. Mirad la pistola esta aquí. Pistolita. Y esto es una marioneta de estas. Mirad la tortuguita esta aquí. ¡Vala! ¡Qué chulo! Mirad el relojito. ¡Joder! ¡Qué guapo! Y mirad. Mirad que todo esto está lleno de juguetitos. ¡Qué guapo! Pensé que funcionaba, pero no es de... Bueno, es de juguete. Pensé que era de verdad. Bueno. Y ya veis. Más juguetes por aquí. Un osito hecho polvo. Mirad el de las tías antiguo este. ¡Vala! ¡Qué de cosas tan guapas, eh! Mirad esto. Es una tortuga hecha de trapo. Y con la luz se ve mejor. ¡Vala! ¡Qué chulo! Y mirad esto aquí. El depósito... De agua potable. Y mirad. Y más juguetitos aquí todavía. Hay bastantes más. Esto es para el gato. Para que juegue el gato. Y esto es un helicópterito. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y aquí hay unos cuantos más. Mirad. Esto es una regadera. Una careta. Un monedero largo. Y una muñequita antigua. ¡Vala! Y mirad esto. Esto es un pozo que tenían aquí. ¡Fua! Profundo, eh. A ver si se llega a ver. ¡Uh! ¡Qué profundo, Dios! Que veáis. Pues tampoco es tan profundo. Lo que pasa es que sí que está muy lleno. ¡Guau! Mira todo esto, eh. Esto es el típico... columpio este antiguo. Fijaros. Esto es de los 70, por lo menos. O los 60, eh. Mirad en qué condiciones está. La pintura y todo. ¡Guau! Mirad el edificio este. Recubierto por toda la hiedra. Y mirad todo esta área de aquí. ¡Uf! ¡Qué guapo y qué antiguo, eh! A ver si nos podemos abrir paso... hacia aquí. Bueno, mejor por aquí, que se puede entrar también. Fijaros. ¡Guau! A ver, a ver. ¡Uf! Vale. Esto de aquí sí que está guapísima. Parece que es un antiguo molino. ¡Uf! 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 Mira, mira qué maquinaria. Fijaros qué pedazo de maquinaria. ¡Uf! 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 Molino harinero. Y después, la harina resultante caía por aquí. ¡Pum! Y esto, esto de aquí, estas pedazos de pinzas, creo que era para cambiar la muela del molino. Que iba aquí dentro. Porque esto... Bueno, según he visto, de vez en cuando habría que cambiarla. Para repararla o para limpiarla. Se cogía así. Y... Y eso sí que la... La muela tiene como dos anclajes. Que iba allí. Y esto pues se descargaba así. Porque esa muela fue a la de todas las que tenía que pegar eso. ¡Qué pasada! Los interruptores estos. ¡Muola! Esto tiene que tener una de... De voltios aquí. De voltaje que no veáis. ¡Mirad! ¡Uf! ¡Di-electro! Mirad, qué interruptor, acos. Esto parece de la silla eléctrica, ¿eh? ¡Pum! ¡Buah! ¡Qué mal rollo esto! ¡Qué antiguo que es, eh! Y fijaros. Efectivamente. Es un molino harinero. Por allí. Por esto de aquí. Que se llama tolva. Pasaba aquí el grano. Y esto, pues me imagino que iba dando vueltas con el... Con algún... No sea por la fuerza del aire o del agua del río. Fijaros. A ver. Amigo. De Barcelona. ¡Fuah! ¡Qué antiguo, eh! Un molino harinero. ¡Qué chulo! Y mirad esto... Esto no que sé qué es. Todos estos cabezales aquí rojos. No tengo ni idea. Mirad, ¿veis? ¡Wuah! ¡Qué pasada! Todo el mecanismo este. Mirad, ¿eh? Creo que era de viento esto. Creo que ahí arriba estaba el... Lo que es el molino. Y con la fuerza que generaba por unos... Por unos ejes de transmisión. ¡Ah, no, no! Mirad. Esto no sé. Es que no tengo ni idea de esto. Esto tiene como unas palitas. Que esto va recogiendo. No sé si el agua. La verdad es que no tengo ni idea. Y esto era para... No sé si la harina o algo así. Que bajaba abajo hasta la tolva esta. ¿Veis toda la de mecanismos que tiene? ¡Wuah! ¡Qué pasada! Mirad qué guapada, ¿eh? Puto, mirad el asiento antiguísimo este de coche. ¡Wuah! Todo de cuero aquí. ¡Qué pasada, eh! ¡Alucinante! Bueno, mirad el resto de la sala, cómo es. Sorprendente. Mirad un sargento antiguo esto. Para arrancar piezas. Unas botas aquí. De los trabajadores. Y mirad todo esto. Estos eran jaulas. Pero no sé bien para qué. Mirad, ¿veis? Uno de jaulas. Y estos filtros. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya araña! ¡Vaya araña hay aquí! Menos mal que está... Creo que es una araña violinista esto, ¿eh? Súper, súper peligrosa. Creo que sí. Mirad. No sé para qué son todas estas jaulas. No sé si era para meterlos... ...gallinas o algo. No lo sé, pero mirad. ¿Veis? Está todo lleno. ¡Wala! Esto lleno de polvo, antiguísimo. Impresionante. ¡Wala! ¡Wala! Esto, qué guapo. Mirad. Qué maravilla. Mirad esto, ¿eh? Mirad esto, qué pasada. Esto era para fumigar el campo, creo. ¿Veis? Ahí se sentaba, en el carrusel ese. Y yo creo que iba sulfatando el campo. ¿Veis? Creo que son sulfatadoras. Para sulfatar todo lo que cosechaban. Sí, sí, sí. Mirad. Eso era para agarrar el campo también. ¡Wala! Qué guapara. De Córdoba parece que es. Alucinante. Pocas cosas había visto yo de molinos de estos así. Fijaros todo el mecanismo de tubos que tiene esto. Hacia allí. Y toda la parte esta, ¿eh? ¡Wala! Mirad por aquí. Mirad qué zapatos tan antiguos estos. Eran botas. ¡Guau! ¡Wala! Mirad esta nave de aquí. ¡Qué maravilla! Mirad esto. Esta máquina. ¿Qué podría ser? Sé que estaba relacionado con... Con el molino. ¡Ole! Mirad lo que pone aquí. Maquinaria... Para molinera... Para molinería. Para molinería. ¡Vaya mecanismo tan impresionante, ¿eh? ¡Wala! ¡Qué guapo! Viene aquí con la polea esta. Y además huele como a granja también. Huele súper bien. ¡Guau! Mirad que... Aquí me imagino que meterían los trigos. Aquí me imagino. Aquí meterían el... Lo que es el trigo sucio. Le darían aquí vueltas para limpiarlo o cribarlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que no lo sé. Y mirad aquí todos los productos químicos que hay. Aceites, disolventes... Ola, mirad esto. A ver... Aceite... De hígado de bacalao. ¡Guau! ¡Qué grasoso tiene que estar esto! ¡Ya! Ya, está súper pegado. ¡Guau! Todos los colorantes que hay aquí en el suelo. ¡Wala! Mirad, de todos los productos químicos antiguos. Las correas estas súper antiguas también. Y esto serán sosas cáusticas y cosas así del campo. Fijaros en esto. Laboratorio Arroche. Carofilred. No sé qué es. Cloramenicol. Cosas del campo fertilizante y ya está, sí. Hay que poner aquí... Arsalínico. Arsénico, no sé qué es. No sé si es arsénico o... Aquí abajo en el sótano este. A ver si encontramos una manera de... De entrar. Pero fijaros la maquinaria esta, ¿eh? Súper, súper antigua. ¡Fuala! ¡Qué pasada! Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Joder, no me digas que no puedo pasar. Ah, bueno. Se puede entrar por aquí, pero... Amigo, por aquí sí que se puede. A ver, esto se cae. Vamos a intentar entrar aquí abajo. Esto es la trampilla... Que nos baja para abajo. Es raro, pero sale viento de aquí abajo. O aquí hace años que no entra nadie. ¡Fuala! ¡Fuala! ¡Qué pasada, eh! Mirad, todo esto... Que son los subterráneos del molino. Mirad, aquí sí que hay cosas antiguas, ¿eh? A ver, vamos a entrar. Con cuidado porque está todo súper machacado, ¿eh? ¡Fuala! ¿Qué pasada? Ah, por aquí entra tanto viento. Hay ventilación. Fijaros todo esto. Súper antiguo. ¡Guau! Mirad, aquí hay latas de Coca-Cola. Mirad esto. Esto es súper antiguo, ¿eh? Sunkist. Nunca lo había escuchado. ¡Guau! Y este es el molino. Por abajo. O parte de él. Bueno, pero creo que está aquí. Ah, sí, sí, sí. Está aquí. A ver, un segundito. Mirad los sofás antiguos estos. ¡Guau! Y mirad esto, ¿eh? ¡Alucinante! Y mirad todo el mecanismo antiguo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hustia! Esto me encanta. Mirad todo el mecanismo súper viejo del molino. Mirad todos estos cordeles. ¿Os hacéis una idea de lo antiguo que es? ¡Guau! 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 Mirad, aquí imagino que iba la harina o no lo sé. ¡Hustia! Mirad, es todo, todo súper, súper antiguo, ¿eh? Mirad, yo creo que esto iba propulsado o con la fuerza del río o con la fuerza del agua, ¿veis? Pues una de las tolvas, que por aquí me imagino que iría algún tipo de harina o sobrante. ¡Ah, vale! Me imagino que aquí iba la cáscara. O sea, lo sobrante, todo el cascarerío, pues iba aquí. ¿Veis? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? Es que hay un gato ahí, ¿no? Opa. Sí, sí, hay un gato ahí pobre que, ¡buah! Tendrá de años eso. Que no veáis. Mirad. Amigo, ahí. Amigo. ¡Buah! Peazo maquinaria este. Mirad, todo esto iba propulsado por la fuerza aquí de... Desde el tema este. ¡Buah! Increíble. Vale, vamos a movernos. ¡Buah! Mira los interruptores, que... Que es súper antiguos, ¿eh? ¡Buah! ¡Alucina! Esto es la parte esta que hace tanto viento. Y esto... A ver. ¿Esto qué es? Esto eran cuadras. Esto eran unas cuadras... Muy antiguas. ¡Wala! ¡Wala, wala, wala! Mirad esto. ¿Esto qué es? Este cacharro tan antiguo. ¿Qué es esto? Mirad, ¿Veis? Tiene que ver relacionado con las cuadras, seguro, pero no sé qué... No sé qué es. Parece una olla gigante. No tengo ni idea. Pero parece guapo, ¿eh? Y mirad aquí estas cuadras. ¿Y establos? ¡Waah! ¡Wala! La de animales que tenía que haber aquí antiguamente. Sí, Jaros. Esto era un silo para el pienso. Sí, Jaros. No voy a decir que esta gente vivía de los animales. Porque mirad todas las cuadras que tienen... Yo no sé si era para caballos y eso o para... O para... No sé qué tipo de ganado tendrían aquí. Pero mirad que llega hasta allí, ¿eh? Mirad. Esto es una granja súper antigua. ¡Guau! Mirad todo lo que se extiende. Mirad. Estos palets europeos valen dinero también, ¿eh? Valen su buen dinero y ya están aquí. ¡Guau! A ver. Esto es un trastero... Que hay por aquí. Y mirad esto. Un montón de pilas de leña... Que nunca llegaron a utilizar. Para calentarse o para hacer carbón. ¡Guau! Y mirad los camastros estos antiguos aquí. Los homieres estos de malla. Pero, pero... Pero valen pasta estos. Estos sí que valen dinero. No son como los típicos antiguos que vemos. No, estos son de cualidad de la buena. Salimos por aquí para el exterior. ¡Guau! 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 Mirad dónde estamos, ¿eh? Ahí es por donde hemos entrado. Y mirad esta parte de aquí. Era como un almacén esto. Y también como un... Bueno, era un lavadero. Fijaros también. Uy, 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 uy. Qué pedazo de araña hay ahí, tío. Mirad. Me estaba aquí esperando, ¿veis? ¿Veis aquí? Es una araña de tubo. Su picadura no es venenosa, pero sí que duele un huevo. Y parte del otro. Bueno, mirad. Esto es el almacén. Aquí hay de todo guardado. Sanitarios estos. Mirad. ¿Veis? Estos son los homieres que me refería a antiguos. Tambor de lavadora. Ahí. ¡Guau! Este otro trastero aquí. Aquí con herramientas del campo. Trilladoras, escobas, antiguas. ¡Guau! Por aquí arriba. Aquí que hay. Qué curioso todo esto, ¿eh? Mirad. Esto era más parte de la granja, esta. Ah, vale, vale. Esto era para dosificar. La comida de las gallinas y todo eso. Para que no comiesen de golpe. Y que se dosificase más, para que se dure más. Mirad. Una trampa de ratones antigua. ¿Y aquí qué? ¡Vuala! Más todavía. ¿Qué pasada? Y aquí para acceder a la otra parte. Pues ya hemos salido de todo el granjerío ese. Y ahora vamos... No sé qué es este edificio, pero también está vinculado con él. Estaba aquí atrás. Aquí es donde guardaban, me imagino, que toda la maquinaria agrícola. Los tractores y todo, porque mirad qué pedazo fuera está ahí. Y aquí estaba un silo para el lienzo y todo, ¿veis? Aquí vas ahí arriba. ¡Wow! Mirad, qué pedazo de silo, ¿eh? Gigante. Es curioso que en toda la zona hasta que estamos, la carretera está totalmente cortada. ¿Veis? Está todo cortado, no entiendo por qué. Pero esto es un camino que había, que conectaba con la otra carretera. Y si os fijáis, tampoco es tan vieja. Pero está todo cerrado. Y mirad, ¿veis? Esto de aquí, pues básicamente son más... Cuadras y cosas de estas, ¿veis? Lo interesante, pues estaba allí. Pero mirad que esto tenía doble rampa. Llegaba hasta aquí. Y a lo mejor sí que nos podemos acercar un poco para que lo veáis por encima. Y vamos a ver. Igual, y mirad lo que está aquí al lado de esto. Que esto era la antigua báscula de camiones. ¡Wow! Mirad esto. Ariso, Barcelona. Mirad toda la báscula para pesar los camiones aquí del trigo, del grano que cogían. Y esta garita de aquí... ¡Wow! Era donde estaba la báscula esta. Mirad que está aquí un depósito, una entrada. Pero no hay nada. Fijaros. La báscula antigua, ¿eh? Tened cuidado. Fijaros. Y parece que es funcional todavía. ¡Wow! Es enorme, ¿eh? La tara... Todo. ¡Qué chulo! Y aquí se anotaba los camiones, todos los registros que tenían. Lo que entraba, lo que salía. ¡Wow! ¡Qué extraordinario esto! Y mirad, aquí había un ternal. Que esto era para abrir y levantarla a la entrada esta. ¿Veis? Este ternal. ¡Hola! ¡Hostia! Me falta engrasar a esto. Y levantaba todo esto. Hay una trampilla aquí abajo. Saliendo de aquí, del viejo molino este, hemos llegado a los trigales que tenían. Fijaros, ¿eh? Todo esto son trigales que hay aquí. Lo que pasa es que todavía son pequeñitos. Pero fijaros toda la cantidad que hay hasta ahí arriba, ¿eh? Vale, pues esto es lo que hacemos después de todos los vídeos. Aunque digáis, no, no llevas guantes, no sé qué. Mirad, ¿lo oís? Entre yo aquí, mi jaboncito. Que está bien lavado de vajillas. Tenemos un poquito. Si no vemos una fuente, como este es el caso. Pues tenemos una botella de agua. Aquí bien lavado. La de caña, aquí. Bien. Bien. Vaya, es que te gusta. Y darle bien. Aquí. Y bien limpita las manos. Y de paso vamos a probar el agua fresca del fuego. Riquísimo. Pues desde el trigal este nos despedimos de la aventura de hoy. Además, fijaros que ya está medio anocheciendo. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y comentarme qué os ha parecido esta pequeña aventura. Y como siempre, nos vemos aquí en las próximas. Chao. 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 ¡Gracias!